Hola pilotos, ¿qué tal estáis? Ya tenemos disponibles en nuestra escuela drones con marcados de clase para que podáis hacer la conversión de vuestros certificados prácticos de categoría específica en los escenarios estándar nacionales a los certificados prácticos de categoría específica en los escenarios estándar europeos. Os recordamos que hasta el 31 de diciembre del 2025 convivirán ambos escenarios y tanto podréis volar en el escenario estándar nacional STS-01 o STS-02 como en el escenario estándar europeo STS-01 o STS-02. De todas maneras y como siempre, si necesitáis información adicional o una consulta personalizada, podéis contactar con nosotros a través de www.alvol.es rellenando el formulario que aparece en el apartado contacto. Si tenéis necesidad de volar en categoría específica y lo vais a necesitar ya, podéis obtener vuestros certificados prácticos en los escenarios estándar nacionales. Sin embargo, os recuerdo que aquellos operadores que no hayan presentado la declaración de conformidad en estos escenarios estándar nacionales anteriormente al 30 de agosto del 2024 ya no lo van a poder solicitar. Por lo tanto, con vuestros certificados prácticos en escenarios estándar nacionales STS-01 y STS-02, sólo vais a poder volar en categoría específica en esos escenarios bajo aquellos operadores que hayan realizado dicha solicitud operacional. Sobre la formación práctica en escenarios estándar tengo que comentaros que recientemente AESA ha publicado la guía de requisitos al alumno y desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 517 se están aplicando medidas especiales para la formación práctica. Una de estas medidas nos menciona que el piloto a distancia deberá recibir una formación en base a la evaluación continua de aptitudes prácticas de los escenarios estándar nacionales. Por lo tanto, la formación que reciba el alumno no puede basarse en un único examen final, sino que la entidad o el operador UAS deberá proporcionar al piloto UAS en formación una serie de periodos de prácticas donde se garantice el aprendizaje continuo de habilidades de pilotaje de las aeronaves no tripuladas. Por lo tanto, mucha atención sobre cómo recibís la formación práctica STS, porque AESA podría invalidar vuestro certificado práctico si la entidad de formación frente a una auditoría, por ejemplo, no pudiese aportar evidencias de que efectivamente habéis recibido una serie de periodos de prácticas. En el momento que queráis podéis realizar la conversión de vuestros certificados prácticos de los escenarios estándar nacionales a los escenarios estándar europeos. Para realizar la conversión necesitaréis realizar una formación práctica y evaluación en los escenarios estándar europeos STS-01 y STS-02 o en uno de los dos si solo necesitáis uno de los dos escenarios. Esta formación y evaluación práctica se debe realizar con drones con marcado de clase. Drone con marcado de clase C5 para el escenario estándar europeo 01 y dron con marcado de clase C6 para el escenario estándar europeo 02. Para todos aquellos pilotos que de momento no tengan pensado utilizar el drone en categoría específica es recomendable que obtengan ya el certificado europeo, que saquen el certificado práctico en estos escenarios estándar europeos. Para aquellos pilotos que tengan necesidad de volar ya y que urgentemente necesiten utilizar los drones en categoría específica pueden obtener los certificados prácticos en los escenarios estándar nacionales y empezar ya a utilizar drones tengan o no tengan marcado de clase. Esa es la ventaja de poder volar en los escenarios estándar nacionales, que aquellos drones que tenemos sin marcado de clase podemos seguir utilizándolos. A partir del 31 de diciembre del 2025 ya no podremos operar bajo los escenarios estándar nacionales, quedando nuestra única opción cuando queramos volar en categoría específica de operar bajo los escenarios estándar europeos, para lo cual necesitaremos un drone con marcado de clase C5 para operar en el escenario estándar 01 o un drone con marcado de clase C6 para operar en el escenario estándar 02. Muy bien pilotos, pues cualquier duda que tengáis me la podéis dejar bajo un comentario y os las voy contestando a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego pilotos!